Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Siege. El foco, no sé, solo funciona uno, el otro se me ha desactivado, no sé muy bien por qué, de vez en cuando se desactivan por el tema del wifi. Puede ser que se haya caído y tal, el tema internet hace un ratillo y no se han conectado. Pero bueno, gente, hace unos días, de hecho esto quise esperar porque dije, bueno, puede ser simplemente algo sin importancia, pero bueno, parece ser que no, ¿vale? Van a cambiar el patrón de los recoils, es decir, van a cambiar el patrón de los retrocesos de todas las armas. Van a hacer que todas las armas se disparen de manera mucho más difícil. Ahora bien, ¿esto me parece bien? ¿Esto me parece mal? ¿Cuándo va a llegar esto? Para empezar, ¿me parece bien? Sí. ¿Cuándo va a llegar esto? No lo sé, ¿vale? Ya sabes que esto es bastante impreciso, bastante, pues no sé, igual lo tenemos mañana. Igual dentro de dos semanas, igual dentro de un mes, igual dentro de la temporada 3, ¿vale? Pero de momento no sabemos nada, simplemente sabemos que gracias a un filtrador llamado Scrip, pues sabemos justamente esto de aquí, ¿vale? Dice por aquí, a la derecha está el antiguo, a la izquierda el nuevo, ¿vale? Podemos ver por aquí que en este caso el de la derecha está mucho más las balas, por ejemplo, estas armas de Sledge, ¿vale? La L-85 si no lo recuerdo mal, los disparos están mucho más pegados, sino el de la izquierda que es el que van a poner, ¿vale? En este recoil nuevo, como veis, están mucho más esparciados como tal. Esto ya lo han hecho desde siempre, de hecho esto va a ser yo creo que como era el principio del todo de los juegos, ¿no? No sé, la verdad, al principio del todo de los juegos cada arma tenía su recoil, tal y cual, era algo chulo, algo distinto. Vea, aquí tenemos otra cosita, dice en general, más recoil y menos random, ¿vale? Porque como ya sabéis, el recoil que tenemos actualmente prácticamente es random, ¿vale? Que cada vez que tú disparas, pues hay veces que las balas van a tomar por saco, ¿vale? Sin ningún tipo de patrón como tal. Yo desde hace muchísimo tiempo, en Rainbow Six Siege, llevo pidiendo que se ponga ya por fin un recoil definitivo. ¿El por qué? Joder, no hay nada mejor para una persona como yo, que hace guías tal y cual, el enseñar a cómo controlar los recoil o las armas de este juego. Luego, ¿qué ocurre? Que lo que yo no pude hacer, porque en su momento quise hacerlo, era hacer el recoil o hacer el patrón. Oye gente, así como se controla el patrón de este recoil o así como se controla este arma, tienes que hacer justamente esto con el ratón o esto con el mando, justamente con el joystick y así lo controlas perfectamente. ¿Para qué? Para que literalmente luego en un mes lo vuelvan a cambiar. Como ya sabéis, siempre están cambiando los recoil de todas las armas. Bueno, aparte yo le voy a decir recoil, ¿vale? Porque sí, la resolución es retroceso, pero bueno, es más cómodo decir recoil, ¿vale? Porque creo que estamos más acostumbrados todos nosotros. Pero bueno, no puedo llegar a hacer esto justamente, de hacer la guía de todas las armas de todos los juegos, porque cuando voy a empezar a hacer, como por ejemplo, ¿cuál es el mejor accesorio para este arma y este operador? Me pongo a hacerlo, pum, va a la semana siguiente y coge mi cambio de la arma. ¿Tú te crees? Eso no se hace, amigo. Eso no se hace. Y con esto me hace lo mismo. Todas las temporadas, cada X tiempo, empiezan a cambiar los recoil. Como veis, vamos a poner más por aquí. Dice por aquí, en este caso, King George, que lo va a traducir como el Rey Jorge. Dice, sinceramente o honestamente, creo que las armas deberían tener cero retroceso horizontal. Es decir, tener cero retroceso hacia los laterales. Dice, o al menos casi cero. Es completamente aleatorio y no se puede aprender. A ver, sí que se puede aprender ese retroceso lateral. Lo que pasa es que tiene que ser un retroceso. Hemos hecho un patrón. Bueno, sí, un patrón, vaya. Es decir, un patrón es cuando algo es siempre de la misma manera. Si tú no pones un patrón en las armas, si tú haces que siempre todas esas balas que tú disparas vayan de manera aleatoria cuando estás disparando, pues obviamente no vas a poder controlarlo. Ahora, si tú pones que, por ejemplo, un arma, la L85, dispare las 10 primeras balas en horizontal, perdón, las 10 primeras balas en vertical, y luego se empieza a ir un poquito hacia la derecha y arriba, eso va a ser un patrón y vas a poder controlarlo. ¿Por qué? Porque es un patrón, obviamente. Sin embargo, si tú haces que hay veces que a la séptima bala ya vaya para un lado o a la octava ya vaya para el otro, pues obviamente eso no va a hacer que sea nada cómodo. Pero bueno, yo creo que esto debería haberlo hecho gente desde hace muchísimo tiempo. Pero aquí le ha contestado, en este caso el filtrador, poniéndole esto, diciendo que para él, que para King George no debería haber retrocesos horizontales, sino solamente el vertical. Y esto lo creo que lo ha puesto en modo de burla, ¿no? Porque esto de verdad que me parece literalmente una puta locura. La verdad, yo no quiero esto en el juego. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no quiero que, tío, un juego de disparos se basa en disparar y si todo el mundo va a poder disparar sin saber disparar, ¿sabes? A lo que me refiero. Pues no, la verdad. Yo creo que tenga un poco de dificultad. De que, por ejemplo, que haya armas que tengan más dificultad que otras, pero obviamente que todas las armas tengan cierta dificultad. ¿Para qué? Para que no llegue un jugador nuevo y ya sepa disparar. No, que tenga que estar unas cuantas horas, unos cuantos, un tiempo preciso, ¿vale? Para que se vaya acostumbrando a ese arma. ¿Por qué? Pues joder, es para lo que está hecho todo esto, ¿no? No sé, digo yo. Bueno, aquí tenemos, dice, algunos patrones de retroceso más. Las LMG son básicamente inutilizables después de algunos disparos. Vale, este, a ver, vamos a ver cuál es el... Vale, entiendo que... No sé deciros cuál es el bueno y el malo, la verdad. Entiendo, vale, sí. El de la izquierda... Ah, es que son vales, son vales. Vale, el de la izquierda, este es el que tenemos actualmente. Que es bastante, como veis, las balas van entre muy poquitos espacios. Y luego aquí tenemos el otro, ¿vale? Como veis, es mucho más espaciado el arma. De hecho, ya estáis viendo que del primer tiro al segundo, pega una patada muy grande hacia arriba. Es decir, tú disparas, ¡pum! Y el segundo tiro se va muy arriba. Bueno, corto que ha salido para ir el WhatsApp y me apetece cero ditar, la verdad. Como estáis viendo, aquí directamente en nada que disparásemos, pues en el siguiente ya tendríamos que literalmente corregir hacia abajo. Pero bueno, gente, a mí esto no me parece del todo mal. Siempre y cuando, lo he dicho, hagan un patrón, ¿vale? Hagan un patrón, y no un patrón del mal, sino que hagan un patrón de verdad, ¿vale? Y que no lo cambien, por favor. Que es que estoy ya, y lo siento mucho, pero estoy ya hasta la polla de que cada vez que me acostumbro a un arma, ¡pum! A la siguiente temporada ya no puedo coger ese arma porque es una puta mierda. Me pasó con la, con la AS de, o sea, perdón, con la R4C de AS. Me pasó con la, con la, con las armas de Zofía. A mí Zofía siempre me ha encantado. Le puse un R4C de mierda, no volví a coger a Zofía. Volví a ponerle otro R4C, digo, venga, va. Luego, otra vez, digo, chicos, digo, mira, pasos, pero la verdad, tal cual, me parece una puta mierda que todo el rato estén cambiando los recoil de todas las armas. ¿Por qué? No lo sé. La verdad, ¿por qué? Porque es así, o sea, hay armas que literalmente son fáciles, como el MP5K, que literalmente tiene cero recoil, puedes hacer con ese arma lo que te salga del, 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 del pepino, ¿vale? Sin embargo, luego tienes otras armas que es en plan, chicos, para negociar al personaje, en lugar de hacer algo para el personaje, le quitas el arma entera, porque es así, en plan, chicos. No, o sea, no me jodas, o sea, personajes como, eh, como Zofía. Uy, que es un personaje muy utilizado, joder, pero obviamente, no lo que sea utilizado, un personaje rápido, tiene una buena, muy buena habilidad, de hecho, tiene bastante habilidad, eh, tiene encima de unos muy buenos dispositivos. No, es que no queremos que se haga eso, pues, chicos, no le quites el arma, bájale de habilidades, bájale tal, lo que no puedes hacer es que a veces que te venga en gana, cada vez que sale una nueva temporada, venga, uy, vamos a ver quién es el personaje más cogido y con el que más se gana. Uy, este, pues le quitamos cosas, chicos, es que, es que, es que va la telita. Pero bueno, gente, eh, simplemente era un vídeo bastante cortito, lo he dicho, han estado hablando de algún que otro jugador y algún que otro influencer, creador de contenido de Rainbow Sixage acerca de esto. Personalmente, me parece bien que vayan a hacer un patrón, o eso espero, ¿vale? O sea, que esto no sea otra vez otro cambio de mierda para subir todas las armas de retroceso y que luego a los dos, tres meses vuelvan a cambiárselos, ¿por qué no? Porque estoy un poco ya a andar si pote, la verdad, no quiero eso. Y en tuyo que vosotros tampoco, la verdad, pero bueno, o sea, esto es así. Al final lo único que tenemos que hacer, lo único que podemos hacer es aguantarnos, ¿no? Y, pues eso, la verdad, que no queda otra, personalmente, ¿vale? Por ejemplo, el 85, para mi gusto, no tiene nada de recoil, es un arma que es bastante sencilla de controlarla porque el retroceso, como veis, es prácticamente arriba, muy poquito y hacia la izquierda, por lo que, como lo he dicho, no pasa absolutamente nada, pero bueno, si le ponen justamente, como todos ven aquí, un retroceso de hacia arriba y no tanto hacia la izquierda, sino que más vertical, bueno, pues tampoco pasaría nada, pero por favor, que dejen un patrón ya en el juego, ¿vale? Entonces, por favor, gracias. Gente, dejadme en los comentarios, solamente, vuestra opinión, que es la que importa, estaré por aquí leyendo. Me alegro muchísimo de que os haya gustado el regreso de Rock to Diamond. Voy a empezar a jugar, pues eso, cuando me apetezca, la verdad. Hoy, por ejemplo, no voy a jugar el R6 porque me apetece un poquito pintar y tal, que, bueno, que en su momento pintaba Warhammer y ahora, pues, bueno, tengo bastantes cosillas por pintar y que me apetece y que me apetece distraerme y relajarme. Y eso, pero bueno, mañana seguramente sí, así que, pues eso, ¿vale? Tendréis capítulo, tengo de momento cuatro vídeos ya grabados del Rock to Diamond. Y, en fin, gente, que espero que os guste muchísimo a todos los que vienen en el canal, ¿vale? Ya sabéis que estamos teniendo ahora mucha variedad y tal, así que, pues eso, que me alegro mucho, ¿vale? Que os guste a muchos de vosotros. Aúnmente, las visitas no son tan iguales o los comentarios, no hay tantos comentarios como, por ejemplo, en un vídeo de R6 porque es más que normal, pero bueno. Solo decir que hoy a las 8, es decir, de aquí a un par de horitas, tres horitas, va a haber un vídeo nuevo en el canal de un juego nuevo llamado Dome Keeper, que la verdad es que está muy guapo y está divertido, la verdad, está chulo. Es un juego que es una demo, ¿vale? Pero mola mucho, la verdad, mola bastante. Es así en pixel art, tienes que defender tu cúpula de aliens, todo en pixel art, ¿vale? Con píxeles y tal y cual, pero está, lo digo, visualmente igualmente está muy bonito. Y es divertido, es bastante guay, igualmente también lo tenéis en demo, ¿vale? Para que lo podáis jugar gratuitamente. Mi gente, me despido, un placer y lo he dicho, os leo, ¡adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal, sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí, hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.